Hola, bienvenidos a Viviendo con Fe, nuestra reflexión y oración diaria. Hoy estaremos hablando sobre un tema importantísimo, el agradecimiento a Dios. E iniciemos. Vamos a compartir Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a hacerlo desde el versículo 17 en adelante. Orad constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno, absteneos de todo género de mal. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agregar el versículo 16. Estad siempre alegres. Hermanitos, la importancia de ser agradecidos con Dios, de orar constantemente, de mantenernos en Cristo Jesús, de estar velando por nuestra propia santificación personal, allí llega la alegría. Ese es el don de la alegría, estar con Dios todos los días, agradecerle, hablar con Él, decirle Señor gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo ver, gracias porque hoy día puedo estar consciente de las cosas. Claro que pueden haber necesidades, pero en la medida en que oremos constantemente, en que nos entreguemos al Señor, nuestra vida va a ser mejor también. Las dificultades, claro que están. Claro que hayan situaciones de depresión, pero ¿por qué se dan? Porque estamos viviendo a veces una vida muy mundana. Estamos pendientes de todo lo que ocurre, pendientes de todo el chisme del barrio, de todo el grupo de amigos lo tenemos que saber y enterarnos. Pero en la causa de Dios no, hace cuánto no lees la Biblia, hace cuánto no oras, hace cuánto no vas a un retiro, hace cuánto no te confiesas, hace cuánto ese diálogo con Dios se volvió fúnego centrismo de pídale, pídale y pídale a Dios y la acción de gracias y los mandamientos y la confesión. Hermanitos, entonces es importante el ser agradecido. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos agradecidos. Empecemos a ser agradecidos. Amén. Y ahí empezará nuestra vida a fructificar. Somos desagradecidos, criticamos, nos quejamos permanentemente de Dios y allí llegan los fracasos. Seamos agradecidos con Dios y nuestro corazón abrirlo al espíritu, abrirlo a esta experiencia de un Dios que es amor. Y no despreciemos la profecía. No despreciemos las comunidades de fe. Muchas personas hoy día reniegan de Dios y es lo mismo una cosa y la otra y son importantes. ¿Y por qué habla tanto de Dios y eso me fastidia? ¿Por qué una persona hace eso? Porque está impregnada del mundo. Porque está impregnada del espíritu malo. Dios quiere salvarla. Y nosotros no somos quienes para condenar a nadie. Pero sí damos unas líneas para que entendamos por qué ocurren estas situaciones. Cuando una persona está cerca de Dios, su corazón, su alma, su espíritu tiende a ser más amable, menos agresiva, menos rencorosa, menos egoísta. Es una persona que empieza a crecer en Cristo Jesús porque sus intereses están en Dios y no en el mundo. Y vamos a terminar con el siguiente texto bíblico, hermanitos. Vamos a leer del Salmo 105, versículo 1. Es decir, seamos agradecidos, cantémole, alabémole, demos testimonio de Dios. A veces decimos que somos católicos y somos antitestimonio de Dios. Todo es importante. Uy, pero lo de Dios fastidia. Uy, incomoda. Uy, no, 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 le tanto. Uy, ¿pa' qué tanto? Uy, ¿pa' qué eso de Biblia? Uy, no, no, no. Impregnados del mundo, hermano. Impregnados del mundo. Y dicen que son católicos. Pero no son católicos. ¿Hace cuánto no se confiesan? Está bien, van a misa. Bueno, está bien, yo no sé quién para decir si son o no son católicos. Pero su experiencia de fe realmente no me convoca a mí a buscar la experiencia de Dios. Y Dios nos está diciendo es precisamente, hay que anunciarlo, hay que alabarlo, hay que bendecirlo. Debemos adherirnos a esa fe cada vez con más confianza. Amén. Ese es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Bendiciones, hermano. Reflexiona. Podemos mejorar todos los días. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga. Vamos a hacer una oración entonces para terminar. Señor de los milagros, tú que eres el Dios de poder. Tú que eres bendito entre todos los hombres. Señor de los milagros, tú que eres el Dios y viniste a enseñarnos a cómo vivir. Enséñanos a amar. Enséñanos a ser agradecidos con Dios. Enséñanos a estar alegres. A vivir la gracia de esta vida que Dios nos ha dado. Permítenos, Señor, cambiar nuestros intereses mundanos por intereses cristianos. Tú nos ayudas. Tú nos defiendes. Tú sabes que necesita nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad de fe. Bendice alma mía al Señor y no olvides los beneficios que Dios te ha dado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz jornada. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes.